La convocatoria se esparció de mil maneras y fue aceptada como un desafío con la espontaneidad de quienes sueñan sin límites. Me voy a Girón en bicicleta, anunciaban en casa y la respuesta no se hacía esperar. Eso es una locura. Hay locuras para la esperanza. En todo caso, esta locura era compartida por muchos. Al amanecer del día 8 de abril, la Plaza de la Revolución despertó con un ajetreo inusual. Más de 100 personas, más o menos jóvenes, con mejores o peores bicicletas, pero con igual determinación, se disponían a recorrer los más de 200 kilómetros entre la emblemática plaza y Playa Girón, a propósito del aniversario 55 de una victoria que marcó el carácter socialista de la Revolución Cubana y definió a nuestra lucha como la guerra de todo el pueblo. Vencer los primeros kilómetros fue relativamente fácil, contagiados por la alegría de ser parte de una idea colectiva lanzada por el grupo de excursionismo mal nombre y acogida por la unión de jóvenes comunistas, la FEU y por tantos otros. A medida que avanzaba el día, se requería mayor esfuerzo físico, eso sí, el agotamiento no podía apagar el orgullo y la determinación. Minuciosamente organizada, la caravana previó la asistencia profesional en caso de emergencia, pero ninguno de los ciclistas se dejó vencer, y es que cuando pareciera que era imposible continuar, siempre llegaba una mano firme, presta a colaborar, una palabra de aliento y hasta un bendito empujón. Mientras superaban las limitaciones de sus bicicletas o las propias, mientras compartían los alimentos, el agua, la carpa, el sueño y la locura, los participantes de esa bicicletada formaban un batallón compacto, unido, indetenible. Necesitaron dos días de pedaleo intenso, organizado en tramos que decían tener 18, 20 o 25 kilómetros cada vez, pero que parecían el doble, para cubrir así la distancia, recibiendo a otros ciclistas en el camino, hasta que finalmente llegaron exhaustos al Museo de Girón, sobre las 5 de la tarde. Habría que esperar al amanecer del día 10, para rendir tributo a los héroes de Playa Girón. Samuelito, Mariana, Sandelis, Alejo y tantos otros protagonistas, hicieron de esta bicicletada por Girón, una dulce locura compartida. Gracias. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza.